Un hectómetro y medio, con un destino clarísimo, con alguien que además solo ha sabido ganar a pulso día a día, trabajando, modernizando regadíos. La comunidad de regantes de Milasflores ha llevado a cabo una inversión desde el año 96, y me corrige su presidente, si no es así, entre 15 y 20 millones, más cerca de los 20 millones que de los 15, hablamos de euros, para modernizar sus regadíos.